Bugs No te vayas para atrás, Jazmín Controla lo vos La mano abajo, muere también Amar, ¿cómo lo pongo? Bien, bien Bravo Bien, Mori, bien Acá va a la izquierda, Camila, va a la izquierda, esa, esa Vamos, 50 segundos, digo, 50 ¿Cuántos es? No, ¿cuántos es? Tienen que llevar los 2 minutos ¿Cuántos es? 50 segundos, ¿no? Por eso Dale, 30 segundos Bien, Mori, bien Bien la mano, Mori, eh Dale, 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1, tiempo Donc, que lo siento Listaremos ¿Puedes decirgeb泊? Sí, aparte en la izquierda, cares